Hola, chicos y chicas, les tenemos una dinámica activa. ¿Están listos? Bien, donando 150 tapitas de PET, ya sean de botellas de agua, de refresco, detergente, de leche, entre otras, van a obtener el cupón UNA TAPITA UNA SONRISA, con el que les daremos el 35% de descuento en su próxima compra. La recolección y reciclaje de tapas de PET pueden ayudar al coste del tratamiento integral de niños con cáncer, además de fomentar la colaboración y se ayuda a reducir el impacto en la huella ecológica de plástico en el planeta. Al donar tapitas, rompemos el mito de la donación económica, pues no solo con monedas hacemos la diferencia. Les estaré comentando la manera correcta de entregarnos las tapitas de plástico. Bueno, primero que nada, tienen que estar limpias. Cuando las tapitas están completamente limpias, se optimiza el proceso de reciclado, logrando así procesar un mayor número de plástico en un menor tiempo. Lo siguiente es separarlas por color. Para que las recicladoras paguen un mejor precio por kilo de tapas, estas deben estar clasificadas por color. Algunos de ellos son el azul, amarillo, verde, negro, dorado, gris, rojo y transparente. Todas estas son válidas. Y por último, deben estar libres de cualquier material que no sea plástico. Al estar 100% libres de cualquier material, el pago por kilo es íntegro. Miren, estas son mis tapitas. Todavía no termino. De hecho, voy empezando y yo las estoy clasificando por colores y las estoy limpiando. Posteriormente las dejo secar. Además de ayudar a niños con cáncer, esta clase de programas de reciclado busca fomentar el hábito de proteger el medio ambiente. Los estaremos esperando este 17 al 21 de abril de 2 pm a 5 pm en Plaza Arenas. Ahí estaremos recibiendo sus donaciones. Yo los dejo porque tengo muchas tapitas que limpiar y clasificar. Nos vemos hasta la próxima transmisión. ¡Gente bonita! Les saluda Fernanda Bautista y el día de hoy estoy aquí para informarles sobre nuestra próxima dinámica. ¿A quién no le gusta bailar mostrando sus mejores outfits? Bien, esta dinámica consta de crear un TikTok bailando el tren de su canción favorita. Este video deberá ser publicado en la plataforma de Instagram, donde tendrán que etiquetarnos y utilizar el hashtag We'll Chain For You. El video con más likes será el ganador del premio. El premio consta de dos outfits creados por ustedes y un 20% de descuento en su próxima compra. Los videos tendrán que ser publicados los días 19, 20 y 21 de abril. Nosotros les estaremos anunciando el ganador el día 25. No se pierdan esta oportunidad. Nosotros esperamos sus videos y que We'll Shine suene por todo el mundo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! Chicos y chicas, los saluda Fernanda Bautista. Como sabemos se acerca el día del niño y qué mejor que hacerles pasar un día increíble a esos pequeñines que con su carisma nos alegra nuestros días. Junto a la fundación Casa de la Amistad, estaremos recibiendo donaciones de juguetes, esto para pasar un día del niño junto a ellos. Por cada donación que ustedes hagan, en su próxima compra se estarán llevando una prenda de We'll Shine totalmente gratis. Los estaremos esperando los días 25, 26 y 27 de abril en Plaza Dorada de 1 pm a 4 pm para recibir sus donaciones. Hagamos que nuestros pequeñines pasen un día increíble y que con sus sonrisas nos contagien de felicidad. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!